Y en Hermosillo, el sábado se registró una balacera entre elementos de seguridad y presuntos criminales que dejó 12 personas muertas. Hoy se sabe que la balacera se dio tras la detención de Carlos Humberto N., hijo de su su Humberto, alias el Chubeto o el Cazador. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Dos sicarios muertos, dos agentes heridos, varias camionetas de lujo aseguradas y un arsenal incautado. Momentos antes, elementos de la Fiscalía de Sonora detuvieron en Hermosillo a Humberto N., hijo de Jesús Humberto N., el Cazador, quien fue detenido en 2021 y que supuestamente lideraba un brazo armado del cártel de Sinaloa denominado Los Cazadores. Afuera del casco urbano, los sicarios emboscaron a los agentes, lo que derivó en balacera y persecución. Ante el temor del fuego cruzado, familias completas descendieron de sus vehículos para protegerse de los disparos. Siete de los gatilleros que participaron en la agresión lograron huir y son buscados por la autoridad en la zona. Desde Sonora, para Milenio Noticias, Antonio López.